En el departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud declara alerta naranja hospitalaria por emergencia invernales. Activar toda la red de salud de Caldas para atender cualquier contingencia ante las emergencias por las fuertes lluvias en varias zonas del departamento es el objetivo de la declaración de alerta hospitalaria que anunció el director de la Territorial de Salud de Caldas. Las fuertes lluvias han ocasionado deslizamientos que afectan a varias familias y viviendas, además de que se han generado daños en la red vial, lo que significa un riesgo para las personas que transitan por estos sectores. El dato, Caldas cuenta con 178 ambulancias para atender esta declaratoria, 24 medicalizadas y 154 básicas. Podemos contar que el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo hoy ha declarado calamidad pública departamental, precisamente por las contingencias que se han presentado derivadas de la situación de invierno y de la topografía de nuestro departamento. ¿A qué lleva esta declaratoria? A que la Dirección Territorial de Salud de Caldas declare alerta naranja hospitalaria a partir de hoy, 1 de marzo, a las 18 horas. Esta alerta naranja hospitalaria, ¿qué implica? Unas medidas que se toman para atender y estar mejor preparados frente a cualquier eventualidad. Uno, activar los planes de contingencia para la ola invernal. Dos, activar los canales de comunicación entre hospital y el centro regulador de urgencias, al igual que los con los consejos municipales de gestión de riesgo. Tres, verificar las reservas de elementos que son necesarios para el funcionamiento hospitalario, como son combustible, planta eléctrica, agua potable y los insumos medico-quirúrgicos. Cuarto, determinar cada una de las áreas que pueden ser utilizadas como un área de expansión en caso de una necesidad de una atención inicial. Y quinto, determinar cuáles son los grupos de apoyo que llegue a necesitar cada una de estas instituciones para atender esta emergencia. De igual manera, se le recuerda a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que la atención de urgencias es de carácter obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo de salud vigente para el país en este momento. De igual manera, deben reportar las novedades al centro regulador de urgencias y emergencias del departamento CRUE.